Estamos en un planeta perfecto, la gente que dice que hay que reciclar, ¿para qué? Si al final acaban mezclando toda la basura, los científicos dicen que se va a destruir el planeta, ¡guau tontería! ¿Pero qué dice esta tía? Pues yo pienso desvelar la realidad de la situación La realidad de nuestro planeta Y como esto, hay países muchísimo peores Tía, tienes que ver el video de Mono Geles, ¡qué pasada! Hola a todos, muchísimas gracias por el apoyo que estamos recibiendo en el último vídeo Que sepan que con la ayuda de todos, todo lo que está pasando en el mundo puede cambiar ¿Qué haces? ¿Por qué te dicen tantas mentiras? ¿Cómo que mentiras? ¿Tú no te das cuenta de lo que está pasando en el mundo? No ¡Ostras! ¿Este es nuestro planeta? Sí ¡Ay, amiguita! ¡HASTAG SAVE THE PLANET!